Por no contar con los servicios médicos en la comunidad de Petcacap en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el señor Manuel Chan solicita apoyo para los medicamentos y atención médica para su esposa que padece de diabetes. Mencionó que en la comunidad es mínimo el servicio y la escasez de medicamentos. Tienen que viajar hacia la capital porque ni en el municipio de Felipe Carrillo Puerto cuentan con medicamentos. Acudió al Congreso del Estado a solicitar ayuda para los medicamentos pues lleva varios días con su esposa y no ha recibido atención médica. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.